Algebra de Valdor Suma, suma de monomios Ejercicio 15, numeral 45 Procedimiento Este es el proceso que se sigue para sumar monomios Aquí tenemos que sumar estos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 monomios Escribimos cada uno de ellos con el signo correspondiente y separados por el signo más para indicar que se está sumando menos 5xy a la 3 más menos 4y a la 4 más 7xy a la 3 más menos 8 más x a la 2 y a la 2 Suprimamos paréntesis y reunamos los términos que sean semejantes entre sí Recordemos que dos términos son semejantes cuando tienen las mismas letras y cada letra está afectada por el mismo exponente Por eso es que este es semejante con este que está aquí Entonces los juntamos más x a la 2 y a la 2 Ahora reunamos los que tengan x y a la 3 Entonces menos 5 x y a la 3 más 7 x y a la 3 Luego ese término que está en y a la 4 menos 4 y a la 4 y por último este que no tiene parte literal Ahora procedamos a reducir esos términos semejantes Menos 1 menos 1 más 1 da 0 O sea el término con x a la 2 y a la 2 se anula Menos 5 más 7 es igual a más 2 2 x y a la 3 Este no tiene semejante entonces escribe menos 4 y a la 4 y lo mismo el otro menos 8 y 2x y a la 3 menos 4 y a la 4 menos 8 es la suma de estos 6 monomios Con esto concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender